¿Cómo están? Buenos días, estamos aquí en Cafecito Caliente y ahí pusimos un pedacito para molestar a nuestro buen Munir. Pero pónganlo bueno. A ver, Lupita, te acabo de mandar lo bueno. Los conozco y nada más se iban a poner eso. Ah, yo también me imaginé. Ya te mandé el yoga bonito, hay cosas bonitas. Ah, bueno, o sea, no todo fue como lo que vimos ahorita. Es que yo no lo pude ver. A ver, repartí el queso, pases de gol, que la cagaran es otra cosa, fallé el penal, a ver, contra Josgar, porterazo, la verdad me lo paró y me lo sacó de un... ¿Te lo paró? Me lo paró y lo sacó del ángulo. ¿Qué? Me lo paró del ángulo. ¿A qué fuiste, Munir? Muy interesante, ¿no? ¿Cómo me lo perdí? ¿Cómo me lo perdí? A ustedes también se los hubiera parado Josgar. Ay, Dios mío. Fuertes declaraciones. Oye, empezamos este jueves con todo Munir. Ya le mandé a Lupita lo más bonito, porque nada más ponen el penal, pues está injusto. Incluso el yoga bonito, saqué el yoga bonito y... No, el penal, la madre. Pero me sigo luego, luego, se sacó la espina inmediatamente. Oye, extrañamos mucho Munir estos días, todo el mundo preguntó por él. Ya aquí tienen a Munir, a nuestro Munir, pero Paco hizo muy bien su trabajo. Quiero que vean esto. Michelle López dice, díganle a Paco que se eche unos albures y peladeces para... Para recordar a mi amigo Munir. A nuestro extrañera Munir, que hoy no quiso venir a trabajar temprano. No, no me imaginó a Paquito pintándole buenos días. Huevos, como... ¡Ah, muy bien! ¡Bravo, Paco! No, no lo puedo creer que lo hiciera. No lo puedo creer. Sí, grabaron ese momento, por favor, digan que sí. Saludos a mi amigo Munir y huevos para todos también, porque aquí se representa... Lo pedía. Exactamente, lo pedía la gente. Entonces, Munir, te extrañamos, amigo, pero aquí estamos, presentes. ¡Ah, qué bonito, Paquito! ¡Ay, Paquito! Por eso es el único que le expliqué cómo funciona la cafetera. Pero lástima que ya el café ya se acabó, ya no hay nada, ya no hay bueno ni agua. Hay té chay, hay té de ramo blanco, hay ese. ¡Ay, ese es bueno! Hasta hubo entendido que ese es bueno. Oye, Ale, ya te extrañábamos mucho. ¡Qué emoción! ¡Qué bonito tenerte aquí! También todo el mundo preguntaba por ti siempre. ¡Ay, muchas gracias! Ya regresó, Ale, aquí está con nosotros. Yo ojalá no nos abandones tanto. No, 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 yo al contrario. Yo feliz de estar aquí, como siempre. Ya fue como que un pequeño sabático. Ya sé. Pero ya regresando. ¡Ay, qué bueno, Ale! Más guapa y radiante que nunca. Oigan, les recordamos que estamos en el 518 en Total Play y en el 508 DMVS Hub. Ese Hub sí está muy raro, ¿eh? Sí. No, me recuerda a cosas cochambrosas. Oigan, y por YouTube. ¿Qué me han contado? Oigan, en YouTube pueden ahí estar comentando porque ya está Munir, que siempre los lee desde el principio hasta el fin. Así que pueden ahí comentar todo lo que quieran. Las buenas vibras son más bienvenidas, claro que. Mira, vamos a leerlos rápido por acá, Marcos Alexis. ¿Por qué te pusieron el 6? Yo pedí el 107 y llegamos y todo un cambalache de playera. ¡Quiero ver! ¿No había ni uno ni cero ni siete, ¿no? Sí, no, todos cambalachados. Munir, crack, sin duda. Antonio Velázquez, buenos días. Carlos Rodríguez, Ávila, Munir, es como Maradona en el 86. Saludos. ¡Ay, ay, ay! Buenos días, el viejo grosero. Soy tu fan número uno, hijos de la pantufla. Armando Trujillo, buenos días, carnal. El centella, buenos días. Preciosa Silvana y Ale. Y eso es todo, Munir, así le saca la espina. Antonio Naum, saludos, Munir. Qué milagro que está Alejandra. Ya tenía rato. Eso. ¿Cuánto tenías sin estar acá? Pues desde el Super Bowl. O sea, el día después del Super Bowl ya fue el último día que estuve aquí. Entonces, pues fue creo que 12 de febrero, si mal no recuerdo. Sí. Ya. ¿Cuántas ocasiones le dieron? ¿De qué privilegios gozas, Ale? Pues que me gusta la NFL. Esto lo ha salvado. Es el NFL, pues es lo malo. Eso te salvó. Solamente es la mitad del año. Sí. Mientras que pues todo lo demás es. Pero ya empezaron los destellos, los destellos de Ale junto a la NFL. Pero te vamos a entrenar en foot. Venga. Y en Fórmula 1. Venga. Ah, sí. Eso me parece para que esté aquí con nosotras. Es completa. Y primero vamos a ver cómo falla el penal otra vez, Munir. Porque la gente lo acaba. No, no, no. Otra cosa, ¿no? No, después viene ya lo bonito. Mira, es que hay... ¡Pelo! ¡Te queremos, Munir! Déjame decir que serás un jugador de los guapos. ¡Ay! O sea, Josgar me lo saca de la esquina. Recorre bien el güey. O sea, podría seguir jugando en primera sin pedo alguno, Josgar. Jugaron con Cardoso, con Gabriel Caballero, puro exfutbolista. Luego, luego ahí la jugada, me queda ahí el rebote y la empujo casi y me reviento a la espinilla con la portería. Oye, Munir, pero todos dicen que muy bien lo hiciste, ¿eh? Sí, no, a ver. La verdad. No, la verdad, la verdad. No, que... Pero a lo mejor vas a tomar la leche, envidias. Que es malísimo, sí, güey, cómo no. Manos les faltan para... No, en esta puse buenas bolas. Puse buenas bolas. Sí. Para que el llego bonito, firuletes y demás. Mira, 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 mira. Bien emocionado narrando, mira. Se baja. Ve el reglete ahí. Ajá. Ve, 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 eso. Mira, mira, Munir. Ve cómo me lo sorino. Ahí entre cuatro güeyes. Ve el pase... Eso, qué bonito. Ahí. Ahí, ¿qué hago? Pues si no la meten, ¿qué hago yo? Chingada madre. Deberías de darles unas clases a Antuna, por ejemplo. De pase, sí. Muchísimo. Sí. Mira, mira, mira. Sí, no, porque ponen primero el penal, pues qué feo. Sí, pero aquí sabes... No, pero lo bonito. Aquí sabes que no iba a empezar el juego de Munir, las mejores jugadas. Son buleadores. Sí, aquí son buleadores. Ah, pero sí jugué bien, Anette. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Y que lo reconozca con orgullo, me gusta. Eso, Munir, eso. Hasta Cardoso al final fue decirme, jugaste bien chingón. ¿De verdad? Ah, ay, ¿qué se siente? Para que vean. Lo conocí de chiquito, lo conocí de chiquito. Cuando entrenamos en el Toluca, salíamos una vez, me regaló sus shorts. En verdad, qué bonito. No se acuerda de mí, estaba bien pinche. ¿Y le dijiste de ese momento? Sí, no se acuerda, obviamente. No se acuerda. Pero bonito. Empezando que no tenías barba, ¿no? Por ahí. Sí. Para empezar, no tenías pelo. No tenías pelo. Nací con barba, pero luego me la quité para ver y luego ya. Nací con barba. No, pero aparte nos dijeron, van contra equipo de los dueños de los equipos de la People's League. Dijimos, ah. Y vamos llegando. Cardoso, Gabriel Caballero, el rangel que jugó en Chivas. ¿Qué sentiste? Diosgar Gutiérrez en la porquería. ¿Qué sentiste? Sí te dio como el nervio de que ahí no era lo que esperaba. Volteé a ver quién traíamos y sí nos metieron a Yair Pereira para que se nivelaran un poquito, pero sí, todo muy bueno, la neta, el partido. Qué padre. Lo voy a ver, voy a ver la repetición. ¿Se puede ver la repetición ahí? ¿Se queda grabado todo? Sí, sí. Va, lo voy a ver. Lo voy a ver para mañana poderte echar flores, más flores. Pero bueno, vamos a hablar de otro partidazo que fue el del día de ayer, el de Monterrey contra el Inter, de Miami. Yo juré, juré que se iba a entrar Messi y ni siquiera estuvo en la banca. No, si no lo metieron. Estaba en la tribuna comiendo palomitas, ¿no? De la gorra, sí. Velo, véelo ahí en el palco, así echándose un chuelas. Pues sí, pues él sí quería jugar, ¿no? Pero por la lesión, tú sí. No. ¿Pero cómo viste, Monterrey? Si no lo metieron ni siquiera en la banca, es porque el Tata dijo, a ver, se me truena y si me va 10 partidos de MLS, no lo pueden arriesgar así. Creo que espero a ver cómo quedaba el resultado acá para, obviamente va a jugar la vuelta, creo que ya no se lo van a guardar porque sí estaba como que entre duda de, si lo metes te arriesgas a que se truene, si no lo metes, pues lo tienes seguro para el otro partido. 2-1, no es un mal resultado para el Inter de Miami, pero se les dijo ayer, es mejor Monterrey hombre por hombre, también lo decía el Tano, si no está Messi, es otro equipo, es un equipo de medio pelo. Si no está Alba y no está Suárez y no está Busquets, es un equipo de medio pelo. Además no estaba Kremaski, no estaban varios jugadores puntuales del Inter de Miami. Y la expulsión. Sí, la expulsión condiciona todo. Ayudó mucho porque iban 1-0 cuando fue la expulsión, ¿no? Claro. Entonces sí, siento que eso también les ayudó mucho, pero aún así yo sí voy muy superior a Rayados. Y yo no creo que Messi juegue en el de vuelta. ¿No crees? Siento que sí va a viajar por protocolo y por todo, pero ¿qué? Claro, y además, pero imagínate toda la cantidad de gente que quiere ver a Messi, ¿no? Aquí en México y tú estabas viendo sobre los boletos, ¿no? Lo que están costando y todo, pero a ver, yo creo que mucho ese precio tiene que ver por Messi, independientemente de que esté en la banca o no, pues ahí mira, ahí está, míralo, ahí está, ahí está, ahí está. Lo venden así de caro porque juegue o no juegue, lo vas a ver, o sea, te están cobrando ver a Messi, no lo que juega el Inter de Miami. Es verdad. Oigan, y vamos a ver cómo cantó la afición el día de ayer. Messi tuvo miedo. El Messi tuvo miedo El Messi tuvo miedo El Messi tuvo miedo El Messi tuvo miedo El Messi tiene miedo Eso estaban cantando ya la afición de Rayados No creo la verdad Pero bueno, así es la afición ¿Ustedes creen que en la vuelta Sí afecte si esté o no esté Messi? Yo creo que sí Por supuesto ¿Va a entrar y no van a ganar los Rayados? ¿Van a remontar? Aunque juegue Messi Para mí gana Monterrey Y lo va a ganar, no tranquilamente Pero no creo que lo metan tanto en aprietos Por ejemplo, ayer Luis Suárez Se nota luego la diferencia de un jugador Que vivió media vida en Europa Se sabe votar Se sabe salir del área del centro delantero Toca una de primera Que deja parada la defensa de Rayados La pone filtradita No aprovecha el Miami Debe tener cuidado con Luis Suárez Con Busquets Con Alba Teniéndolos bien marcados Bien plantaditos Si está Messi Ponele marca personal No dejarlo suelto No darle espacio para que dispare Porque podrán estar muerto el equipo Messi le das tres metros Te mete un disparo Y olvídate, se mete el gol No creo que avance Miami con todo Porque sí se vio como Pues muy No sé, lo vi como muy pobre Ayer al Inter ¿No? Yo no sé La primera mitad no tanto Pero la segunda mitad sí ya Sí, o sea Exacto Como desde los 15 minutos Más o menos Como que se sentí que estaban ahí Muy encima Pero ya después Siento que Uy, sin Messi sí No, o sea No lo quitan Es un equipo bastante Superiores a los Reyes No, por supuesto Ahora Pero crees O sea, con todo eso Que se les dio además Por ejemplo El que no jugó Messi Todos estos factores Vamos a pensar que sí va Messi Vamos a pensar que sí juega ¿Creen que podría? Porque ya sería algo Completamente diferente Digo, sí, ellos ganaron además Como visitantes Pero Aquí ya serían dos factores Muchísimo más importantes Donde quizás Camón Terresi necesitaría Muchísimo más empuje Del que tuvo ahorita Y justamente ahorita Que dijo eso Ale Me quedé pensando Suspendieron a dos, ¿no? Está este Sí, ¿no? Suspendieron a dos de Monterrey ¿Por la bronca que hubo? Ajá Por la bronca que hubo, sí O sea Están suspendidos dos Creo que es Corcho ¿Corchito? Él, sí Está suspendido Y siento yo que Si sí llega a entrar Messi Ahí va a perjudicar Por el área en el que está Mira Por profundidad de plantilla No me preocupa La verdad O sea, ayer vemos los cambios De Monterrey Entre dos Sebastián Vegas Artillería pesada Verterame Y el Tecatito O sea Aunque le falten dos jugadores A Monterrey Vegas es el otro, ¿no? Sí No son O sea No van a faltar jugadores Clave O sea, no es como que Te echaron a Canales No es como que te echaron a Héctor Moreno Me queda Tiene recambios Monterrey No es como el Miami Que depende mucho de un jugador Monterrey en varias líneas Maximeza, etcétera Tiene jugadores para suplir ausencias No creo que vaya a pesar Aunque si apretaron El primer tiempo pusieron a sufrir Ahí a Andrada Llegó un par de ocasiones Claritas Inter de Miami El gol No te puedes Quedar tragando pepino En un tiro de esquina Sí Porque Sí, es cierto Te llegan a meter un gol allá Primero Se ponen a uno De complicar la eliminatoria Por el gol de visitante Tendría que ir por los Monterrey Hay que cuidar Que no meta gol primero Inter de Miami Por supuesto Meter uno primero los rayados Sí, porque entonces No confiarte Porque ahorita siento Que ya se sintieron Un poquito más Como que ya saben A lo que van Ya están más confiados Nada más no confiarse Para que no pasen Estas sorpresas Y Munir ¿Qué fue lo que pasó ayer Con el Tata Martino Que se le acercó No, con este Tano Mira Que le fueron encima ¿No? Sí Pero no sé Se estaban reclamando cosas Que si jalones Que si no Yo creo que hubo Efusividad en el festejo También suena por ahí Que gritaron cosas de más Ok Pero Messi se le acercó Como a encararlo Porque eso Como que leí en un titular No supe si fue o no Dije Lo voy a estar a Munir Hay que escuchar Las palabras del Tano A ver si nos explica mejor Qué pasó Porque Está tal cual así Lo que dijeron Tenemos lo que dijo El Tano acá A producción Todo lo que rodea a Messi Puede llegar a tomar Decisiones deportivas Y extradeportivas Me preocupa el entorno El fútbol es negocio Y el negocio No va por el lado De Monterrey Lo que decíamos ayer Bueno A ver La expulsión Del Inter de Miami Yo ayer decía La CONCACAF Quiere sí o sí Que el Miami juegue La final De la CONCACAF ¿Le expulsa un juego Al Miami? Les conviene Claro Entonces Deportivamente hablando En el juego Creo que bien Pero Se la van a sacar De la manga Para que Messi Esté en el mundial De clubes Yo también lo creo Pues es que a ver Ya lo trajeron Obviamente necesitas Pues generar Todo lo que implica Que Messi Esté en esa Sí Eso es cierto Lo que dice El TANOR Es una cosa Pero sigue siendo Un negocio Sí Eso que dijo Que el negocio No está en Monterrey Pues es verdad Claro Y O sea La encarada Pues mira Lo entiendo Y le pone sabor Le pone picante De los mejores equipos De México El equipo más llamativo De la MLS Le da saborcito Que esté picado El Tata Martino Que pues estuvo Dirigiendo la selección mexicana Le van a mentar La Mauser Sí Cuando esté En el gigante de acero Le pone sabor Yo no lo veo mal La cosa es que A ver Yo no creo que gane Inter Miami La CONCACAF Pero por puntaje O sea Ganarle Si le llega a ganar A Monterrey Se dan puntos Para el ranking FIFA Y demás De los clubes De alguna manera Lo decíamos ayer Lo comentabas Hasta con nuestro Floorman ayer Se van a sacar Un as de la manga Para que Miami Juegue el mundial De clubes No sabemos Si Rayados hace su parte No hay por dónde Meterlos Sí Sí Yo también Yo también lo veo igual Que todo es más Negocio que otra cosa Pero pues A ver qué pasa Oigan ¿Ustedes siguen viendo Superior a la liga MX O a la liga MLS? ¿Cuál? Pues yo creo que Ahorita como está La liga MX ¿No? Sí Yo también lo veo Superior La verdad que sí Como estructura Como de lana De todo lo que le meten Todo Sí la MLS Que siento que Pues podría ser más Sí Pues superior Pero En juego Y todo De plantel de jugadores Bla 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 Sí veo superior a la MX La cosa es que En los últimos años Ha habido casos esporádicos Que el Seattle Sounders Que el LFC Que etcétera La Leagues Cup Que da pretexto Porque Ay la gana un equipo gringo Sí güey La jugaste todo En Estados Unidos La haces a ida y vuelta El 80% De los equipos mexicanos Despedazan Los equipos de allá Si se jugara completita La Leagues Cup acá Lo despedazan O sea Yo no veo A un Columbus Crew Jugando en el estado del Toluca Que es el mejor equipo De la MLS No veo a un Real Salt Lake Jugando en el estadio Azteca Le meten hasta los cacahuates Jugando En un campo neutral Gana equipo mexicano Si es a ida y vuelta Gana un equipo mexicano Si se juega acá Gana un equipo mexicano Allá son casos esporádicos De equipos que complican Columbus le complica a Tigres 1-1 Se traen toda la ventaja Por el empate A definir acá el partido Sigue siendo la Liga MX Sí Pero ya hay Ya hay un alcance de Liga Que se están acercando Le estamos dando tantos torneos A la MLS Se están acercando Venden chavitos A sus jugadores En selección ya nos pasaron Ahí sí ya es otro tema Pero a Liga MX MLS Sí es mejor La Liga MX Para mí Para ti Sí Híjole Pues sí que complicado Oigan en aspectos Ya no tan futbolísticos Vamos a ver Quién gana para nosotros Como nos gusta Nos van a poner aquí en pantalla Ahí está el estadio BBVA Que es el de los rayados Contra el estadio Del Inter de Miami Una broma ¿no? ¿Qué prefieres? ¿El vómito? ¿O una carnita bien Qué malo Con tortilla de harina? Te pasó Va a venir Messi a encararte No a ver Hasta David Beckham ¿Qué miras bobo? Te voy a decir ¿Qué miras bobo? Hay un video en TikTok Que está El video de Ramos Peleándose con un güey Que está diciendo algo atrás Messi ¿De qué miras bobo? No me acuerdo Quién más está a la derecha Encabronadísimos Y editaron a Marcelo Con Cristiano Ronaldo Cagándose de vista Y en la esquina Como si fuera un salón de clases Y atrás está Enchelotti Anotando así Como que no vale más de todo Está muy cagado No sé si lo puedan buscar Ojalá que no lo busquen Pero si no luego me lo traigo Sí, ojalá que lo busquen Pues vamos a ver el siguiente A ver si mejora un poquito La carne asada Que es del estadio BBVA también Y contra el Fucufried Chicken Igual del Miami Bueno, a ver Yo me quedo con la carne Si le ponen la K Antes del Fucu O sea, si no es Fucu Y le ponen el de la K Y lo pienso Porque amamos al K Al Cacafucu Fried Chicken ¿Tú te quedas con tu Con tu Cucu Fried Chicken? Es que lo amo Sí Híjole No, yo carne asada Yo también Sin pensarlo Pero solo la carne asada O sea, ya sin toda la carne En general me quedo con la carne Ok Pero ese corte Que se veía pedorro Con el Cucu Fried Chicken El Cucu Pero ya en general la carne Taquitos y demás Sí, no hay como una buena asadilla Que por cierto El Cucu Fried Chicken No hablamos del Cucu Sino el de verdad El K Es madre En Estados Unidos De verdad Es delicioso El pinche pollo Es que aquí es pura grasa Yo lo muerdo y así Que ya me quedo así La cara llena de grasa Sí, es más rico allá que acá Sí, acá sí Me he enfermado el estómago De hecho comiendo No, yo no Pero Tengo estómago sensible Tengo estómago de albañil Oigan, vamos con el que sigue A ver, a ver Que nos tienen Ah, y el jersey De los rayados Y el del Inter Aquí yo sí Me quedo con el del Inter Yo también No, yo el de Monterrey ¿Sí? No me gusta el rosa No No Amo, yo me lo quiero comprar Sí Que alguien me lo regale Pero no soy fan Pero este tono, ¿no? No soy fan No soy fan de los uniformes rosas Ok Wow No O sea, con negro Yo te ubicaba con algo Con un jersey rosa, ¿no? ¿Verdad? No ¿Nunca te has puesto una al programa? No Bueno Oigan, pues vamos a ir A un breve descansito Así que no se No se pierdan Que aquí seguimos En Café Caliente ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, ya regresamos ¿Dónde está Munir? ¡Aquí está! Le encanta Le encanta esconderse ahí ¡El dúo NFL! Ya tenemos aquí A nuestro Emilio La Rabia León Ya sacó ese pasaporte de Puebla Para venir al DF O a la ciudad A la CDMX Porque hay mucho que decir Ya dejó para la CDMX Ya te dejamos salir de Puebla Ya, ya sabes Es que lo que pasa Es que no salían mis papeles Tuve ahí un pequeño Problemita legal Entonces, pero ya Ya pude sacar Visa, pasaporte Y todo para venir A la CDMX Oye, pero te oye rara ¿Es por el volcán o qué? No, es que tengo gripa Ah, ok Igual es COVID Mucha ceniza Que tiene COVID Pero que todo bien Todo controlado Cruz, cruz De por sí Luego ya no quieren venir aquí En las mañanas Vas a enfermar a todos No pasa nada Para eso vine nada más Ya valiste madre Tú estás más cerca Te vas a ir enfermo Enfermísimo Sí, eh Muy bien Pero ni modo Va a valer la pena Estar junto a Ale Me vas a pensar mucho Yo voy a pensar, sí Una aleganza Kiss cam Kiss cam No, imagínate En la bronca No, es divorciado Lo que pasa es que Confernal Confernal Su ex se enojaría Oigan, ¿por qué dice rumores? Bueno, después nos contarán los rumores de café caliente ¿Hay rumores? No, dicen rumores ¿Por qué dicen cosas de Ferlarales? ¿Rumores? ¿Eh? ¿Por qué? Ah, la cara, la cara ¿Por qué les echaron como jiribilla? ¿Y por qué? Cuéntanos a Ale Pues no sé ¿Por qué? Nada más el chisme A ti te gustan mayores ¿Cómo van a rolar? Esa me gusta Esos que se infartan cuando son mayores De esos que ya no son señores No, yo me quedé en 40 y 20 Como el burro El programa del burro Exacto Ándale como el burro Oigan, pues ya tenemos aquí a Emilio La Rabia León Y nos vas a platicar, Emilio Sobre que se van a mudar los de Oakland a Las Vegas Pero que se van a ir primero a Sacramento ¿Qué? ¿Cómo estás? Apenas hace que una hora se anunció esta mudanza de los Atléticos Ya sabíamos que iban a empezar a jugar en Oakland en el 2028 2028 es el año que se van a ir a jugar a Las Vegas, perdóneme Dejan Oakland Pero el tema es que terminando este año en el Coliseo de Oakland Ellos ya no tenían licitación Ya no había manera de seguir jugando ahí Tenían que buscar un nuevo parque Porque iba a costar mucho el volver a litigar No sé si es el término perfecto Para volver a jugar ahí determinados años Porque el condado de Oakland les iba a exigir 10 años 20 años Te mantienes jugando aquí Ellos ya estaban pensando en su mudanza Y se van a ir a jugar A el parque de AAA de Sacramento De los Rivercats Ok Es un parque pequeñito Claro, es de sucursales Van a jugar ahí tres temporadas A partir del año que viene Y hasta el 2027 Y en este momento ya está A partir de abril Que iban a demoler uno de los hoteles Donde van a construir el estadio de Las Vegas Ya va a comenzar la obra Para tener el parque de pelota Que usarán a partir del 2028 En la ciudad de Las Vegas Que ya tiene equipo de NFL Justamente el hotel Ahí cerraron sus puertas Otro que les roban Sí, otro más Sí, es que el tema de Oakland Pasa mucho por el tema De que es una de las ciudades Más peligrosas de Estados Unidos Sí Es una zona totalmente dedicada O sea, si San Francisco es muy turística Aunque se ha perdido mucho También la esencia Con tanta delincuencia Por todas las decisiones Que ha tomado el gobierno Oakland es mucho como zona de empresas Pero sobre todo zona de locales Como para No muy turística O sea, no es muy atractiva para el turismo Y sobre todo peligrosa Y va a afectar a la franquicia O sea, esta mudanza a Las Vegas ¿Crees que afecte como a la franquicia de...? Pues sí, mira Es una de las franquicias más importantes De los últimos 50 años en el béisbol de Grandes Ligas Que hizo también mucho click Con la gente más allá del estado Con la gente de fuera Porque llegó a tener Una muy buena cantidad de leyendas De peloteros Que hicieron época Estaba, no sé Dave Stewart Jugaba ahí Ricky Henderson El campo de pelota Ahorita en el colegio de Oakland Se llama el campo Ricky Henderson Jugaba ahí Mark McGuire Y José Canseco Que eran los Mass Brothers O sea, llegaron a tener Una muy buena camada de peloteros Llegaron a series mundiales En el 88 En el 89 En el 90 Tuvieron tres títulos consecutivos En los 70 Y el perder una franquicia Así para Grandes Ligas Pues probablemente ellos En la parte económica No le ven pérdida Pero los atléticos Sí se van a quedar Sí de por sí Va poca gente a verlos Claro Se van a quedar como le pasa A los Raiders Sin público De verdadero nicho Una identidad Una identidad Ok Oye Mili Cuéntanos Continúa la acción De Grandes Ligas En la temporada 2024 Y qué está pasando Con los Empires Ah, el tema de los Empires Está dificilísimo Mira ¿Cuánto tiempo No nos hemos quejado En el fútbol De que el arbitraje De que los Silvan Son malísimos De que el tema De los referees En la NFL Que cómo cambian Y determinan Diferentes juegos O una acción Te cambia por completo El rumbo de un partido ¿No? Claro En el Super Bowl Lo vivimos Ale ¿Cuántas jugadas De holding No le marcaron A la línea ofensiva De los jefes De Kansas City? Y claro que terminan Incidiendo en el resultado Y afectan Como el arbitraje Que estamos hablando Ahora el problema En Grandes Ligas No es que solo sea Este año Es que cada vez Se hace No únicamente recurrente Sino se va haciendo Más escandaloso El mal trabajo De los Empires Porque en promedio Están fallando 140 picheos Al día Entre todos los partidos Que hay Que pudieran No parecer muchos Estas imágenes Miren Es muestra de ello Este fue el día inaugural Picheos que no son strike Los marcan como strike Picheos que son strike No los marcan Como strike Este lanzamiento En slurve afuera Y lejos de la zona Lo marcan como strike ¿A qué quiero llegar con esto? En Corea A partir del inicio De esta temporada Que fue el 23 de marzo Ya metieron Decisiones De robot Ok La repetición también De que tú puedes Determinar Si un picheo Como un tipo Picheo ¿Sabes qué? A mí no me gustó Que esa pelota La marcaras tú Como bola Que el robot Y la computadora Determine si es bola O es strike Y se van a la toma La revisa rapidísimo El umpire Y dice Me equivoqué yo No era bola Si era strike O si era O viceversa ¿Pero tú crees Que siempre ha sido O sea Siempre ha sido así de malo O qué es lo que Ha pasado Que han estado fallando tanto Ha llegado Esto a una crisis Porque mira Las grandes ligas No controlan A los umpires Es un sindicato Los umpires Son un sindicato Y las grandes ligas No pueden intervenir Para decir Qué mal lo están haciendo O el que lo haga mal Lo despido O lo siento ¿Sabes? O lo suspendo No puede pasar esto Entonces Sí creo que No hay una escuela Que los haga profesionales Sí vienen de sucursales Y van ascendiendo Pero están tan mal Que los menos malitos Son a los que van ascendiendo Claro Y mucha gente me dice ¿Pero de qué te quejas? Si el trabajo De los umpires Es 94% O 95% Asertivo O sea Son efectivos En el 95% De las decisiones Tú puedes decir Es que yo en la escuela Sacaba 95% De 100% Suena maravilloso Sí Pero cuando Determinadas decisiones Te terminan impactando Un picheo Te puede cambiar Un resultado Le pasó en el juego Inaugural A los Bravos Contra los Phillies Ok Porque un picheo Que se llama Max Fried Un picheo Que pone perfecto En la zona strike Se lo marcan como bola Y la entrada Termina siendo un desastre Para él Porque termina dando base Por bola Le anotan Par de carreras Y en vez de irse en cero Le anotan dos Y los Phillies Claramente Pues le hicieron daño Y lo terminaron sacando Del partido tempranito A Max Fried Porque las decisiones Del umpire Terminaron reedituando En su labor ¿Sabes? Pues es que claro Es que bueno que lo van a hacer Robot No, claro Es el que termina afectando Exacto Y luego está este tipo de decisiones Si la podemos volver a ver Fíjense esta jugada Ustedes que ven Se le cae la pelota Es más Nunca la tiene El campo corto José Caballero El panameño No la tiene en el guante ¿Sabes qué marcaron en el campo? Out Out Como si lo hubiera bajado Como si lo hubiera tenido La hubiera tenido controlada Ah, eso ya está de ceguera Que no siguiera a nivel 3 Catarata Como lo de la recepción Exacto Ni tuvo posesión Y se lo marcan como posesión Exacto Y por más que protestó El equipo rival La regla dice que esta jugada Como es de interpretación De Lampayer No se puede revisar Entonces en lugar de No, se me hacía poder O sea, le estás Cambiando la cara al juego Todo Estás cometiendo errores Verdaderamente garrafales Que están también provocando Mucha molestia Sí Pasó en un juego de Boston y Seattle Que le pegan al O sea, la pelota le pega en las manos Sí Entre el bate y las manos al bateador Y primero marcan Que al corredor Le habían dado golpe El Lampayer marca Que la pelota estaba Dentro del terreno O sea, una serie de equivocaciones Que hasta el Lampayer de segunda Se quedó viendo como que No lo pueden creer Oye, están haciendo todo mal ¿No? Que fumó Me fui el otro día A ver un partido De la idea mexicana De softball Diablita Rojas No me acuerdo Contra qué equipo fue Los Lampayers Había bolas de strike Que marcaban como bola Había bolas de bola Que marcaban como strike O sea, un cagadero Impresionante Que yo decía ¿Cómo no se pueden apoyar? A ver En tecnología Tipo fútbol americano Yo, coach Este, entrenador Vi que es strike Aviento el pin El pañuelo Pido una revisión Sí ¿A dónde vamos a parar? Están rápidas las jugadas Emilio En béisbol, etcétera Si necesitas el apoyo De la tecnología Claro Ojo no te da Mira, ya lo hacen En triple A Y te digo que lo hacen En Asia Que esto es muy simple Haz de cuenta que Llega un picheo Y si no le gusta El catcher El catcher apachurra un botón Se detiene la acción Se levanta el Lampayer Va rápido a ver al monitor Como si fuera un bar Le ponen la jugada Y en la pantalla Aparece el estadio Y en la pantalla Que estamos viendo el juego Le ponen Strike Entonces ya El catcher tenía razón Regresa el Lampayer Cambia la decisión Y dice No era bola Es strike Vámonos Y sigue el juego Y le pones Límite de revisiones Para no perder tanto tiempo Y cuando valga la pena Yo creo que también Así como un tipo de No quiero decir castigo Pero sí consecuencia A los Lampayer De decir Oye, a ver Tienes tantos Ya sea por Estás fallando tantas Por un juego Por un mes Por todo Pues sí Y si no Pues sabes que te castigamos O sea, no sabes por qué Pues por una falta De desempeño Exactamente O sea, tus cinco cagadas Te vas dos, tres, cuatro Sí, exactamente O ya como sea Exactamente Hay un problema Hay un problema Que, o sea, no quiero sonar A que Porque todos vamos para allá Con el tema de la edad Pero el tema de las edades De los oficiales En la NFL Y en grandes ligas Es que en ocasiones Uno llega a un punto En el que ya no ves de cerca Claro O yo también Tu tema óptico Pues va bajando de calidad En decisiones A lo lejos O a lo corto O sea, esa jugada que veíamos Que marcan Eso también tiene que ver Cómo es posible Puede ser Oye, ahorita que tenemos Al dúo NFL Les tengo que preguntar Es un paréntesis rápido ¿Qué opinamos del Hip drop tackle Que mete ahí la NFL Que no se puede taclear Arrastrándose de la cadera? ¿Nos gusta o no nos gusta? ¿Están metidos en muchas reglas? A mí no me gusta nada O sea, pues es que te digo Yo creo que lo que A partir de ahora Van a tener que Pues hacerles como que Una reverencia Cargarlos como bebés Ir corriendo Como ese video Que subieron, ¿no? Exacto A ver ¿Cómo van a ser? ¿Sabes que inclusive Podría ser hasta contraproducente? Porque es, a ver No puedo por la cadera ¿Cómo vas? Tú sabrás que Por arrodillas Te vas a Es que justo el tema es Si ya se te fue El jugador Emilio Exacto Y no tienes manera de frenarlo ¿Cómo lo frenas? Sí, eso sí va a ser cañón Igual va a poner en peligro más No, y lo único que vas a ver Tú eres un corner Tú eres un linebacker Vas a decir adiós Y vas a ver cómo tu Se te va directo Anotar Sí, pero que es un recurso, ¿no? O sea, ya aventaste la cadera Que probablemente También lo están haciendo Con la idea De que el juego Sea más ofensivo Ahí les va Porque también Por supuesto El año pasado Se promedieron 43.4 puntos Me parece Sí Un año antes Se habían anotado En promedio 49 y fracción O sea, se bajaron 6 puntos O sea, hoy son mejores Las defensas Que las ofensivas Claro Es cada vez menos Probable encontrar Una ofensiva Tan explosiva Tan talentosa Como en su momento Lo vimos al inicio del año Con Miami O con Filadelfia Hoy las defensas Son las que van marcando Más la temporada Pero también El hecho de que El comité de competencia Y la asociación de jugadores Quieren Sobre todo cuidar Por todas las demandas De millones de dólares Que ha habido Por temas de lesiones Y daños cerebrales Y lesiones que han provocado El retiro de jugadores Es justamente por eso Quieren evitar Suspensiones De jugadores Con acciones De este tipo Pero también Que haya lesiones Que puedan ser de consideración La lesión Que retira De por vida A Bo Jackson Es un hip drop tackle Aunque no nos guste Lo arrastran Y le separan Le dislocan la cadera Pero se supone Que cuando los enseñan Eso es como Para no lastimar tanto Pero mucho tiene que ver La inercia Como bien Si se hacen fracciones De segundos Donde dices Me tengo que ir contra él Pero ahora A mí lo que me preocupa Es que tú Imagínate Eres un jugador De college Donde tú Ya llevas X número de años Aprendiendo La técnica Y ahorita Vamos a pensar bien El rap Y vas a decir Híjole A ver Espérame tantito Porque todo lo que yo Llevo jugando En college En la prepa Y todo Ya me lo tienen que cambiar Yo creo que además Los primeros partidos Va a ser un relajo Con los castigos O la vez de pañuelos Sí, de acuerdo Exactamente Pero tú lo ves bien O sea Yo lo veo ¿Están priorizando Ver más anotaciones Que sea más fácil anotar O si se están yendo Yo lo veo más Por el tema de la salud La seguridad Yo te quería preguntar Algo Sobre Sabrina Yonescu Que visitó a Iowa Y les llegó con tenis Y darles como motivación Para lo de la final Tenemos el video Está buenísimo Del Mark's Madness Porque digamos Que todo el movimiento De la NCAA femenil Va en torno A lo que está haciendo Creo que ya tiene A su programa Las Hawkeyes En el Final Four Estarán buscando Llegar a la final universitaria Ganar el título nacional No se ve fácil No se ve fácil contra South Carolina Pero Sabrina Yonescu Llegó Y pues es Digamos Ella no era jugadora De esa universidad O llegó a jugar En esa universidad Fue en apoyo A ver a las chicas De Iowa Que el año pasado Se quedaron En el camino Siendo eliminadas Por LSU Vienen de ganarle a LSU Y Yonescu Que lo que es Ir a ver a los partidos Del March Madness De la locura de marzo De los hombres O sea Para estos últimos partidos En general El promedio Este ha sido el costo Y esto es lo que vamos a ver Para la final El promedio de boleto Para la final De las mujeres De las cuatro Que quedan Y para el partido Definitivo Que va a determinar Quien es la campeona Universitaria Si es South Carolina Si es la universidad De Yukon Si es Iowa Quien se va a quedar Con ellos Y en el varonil Vean El promedio Estamos hablando De ¿Qué te gusta? 50% más Sí O sea Me da felicidad Es una diferencia considerable ¡Qué bueno! Es una buena noticia Son cosas que alegran Me alegran mucho Y mucho tiene que ver También el caso De Kathleen Clark Pero también Que aparte fue nombrada De hecho Como la mejor jugadora La ganadora La ganadora del premio Nice Mida La mejor jugadora Este premio se otorga Desde 1983 Es como si fuera El Heisman Por ejemplo En la NFL O como si fuera El Chichi O fuera El Puskas Etcétera No, el Puskas Es al mejor gol ¿Va? Sí, es el mejor gol O esto es como si fuera No sé Al mejor jugador Al Balón de Oro Al Balón de Oro Ándale Sería Digamos en un símil Exacto Y es la primera jugadora Que repite Porque ella lo hizo El año pasado también Desde Brittany Greener Que lo logró Entre 2014 y 2016 Jugando para Yukon Entonces, o sea No es muy común También ver a una jugadora Que en años seguidos Sí Gane el mismo reconocimiento O sea Es raro Es una crack Te juro Yo ya De verdad Yo ya quiero conseguir Mi jersey De Kaitlin Clark Ve comprando el de Kaitlin Clark De Indiana Fever Porque como Indiana Fever Tiene la primera selección Global de la WNBA Van a seleccionar Obviamente A Katrin Clark Lupita Los pides un mes Pídeselo Lupita No, pídeselo Lupita Sí, lo hubiera dejado Con los pidas un mes Nuestra querida productora Lupita Pidió sus playeras De Iowa De Katrin Clark Y no le han llegado Y ya está Como cuánto te costó Lupita Creo que no le costaron tan caras Tenemos la teoría De que Lupita Se gasta el 85% De su salario En ropa deportiva Y merches Oye, sí Son carísimos Lupita ¿Quién como tú? Oye, niño También la NFL Va a volver a tener Juegos NHL Perdón NHL Juegos animados ¿No? Sí, sí, sí A partir de Que es el 14 de abril Va a haber algo bien interesante Colorado Y Las Vegas Van a jugar Un partido ¿Se acuerdan Como el Super Bowl Que el Lodium Lo pasaba así Esta es una alianza De TNT Que van a hacer Con Con Warner Me parece que sí es Warner Quiero ver eso Que lo vean mis hijos Así es O sea, tú el juego En tiempo real Lo estás viendo abajo Pero sí Arriba vas a ver A Bugs Bunny A Batman Vas a ver a tus personajes Como si Estuvieran representando A los jugadores De la NHL La NHL lo que tiene Pues es que Tiene ese dinamismo Que es rapidísimo el juego Entonces Pues dividir la pantalla Y poderlo ver De una forma como Más divertida De caricatura Eso va a impulsar mucho A los niños En Fórmula 1 Lo acaban de hacer Metió ya una transmisión De niños Oigan, vamos a una pequeña pausa Pero no se vayan Porque regresamos aquí En Café Caliente ¿Me quedo o me voy? Quédate 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 Por Va a ir a такая pausa ¿Verdad? Quédate 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 ¿Verdad? Quédate 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 Pues ya regresamos de este corte. Emilio, la rabia león ya nos abandonó. Pero seguimos aquí con un tema muy bonito. Es de Carson Pickett, esta jugadora del Racing, en Louisville FC, de la Liga de Estados Unidos Femenil. Ella nació sin la mano y el antebrazo. Y en un juego, en el 2019, se hizo viral esta imagen porque está con un niño que se llama Joseph. Y también tiene, o sea, padece el mismo sin bracito y sin manita. Se conocieron ahí en ese partido y desde ahí ella empezó como a convivir con el niño mucho. Todo el tiempo como que ella dio como el mensaje de que le cambió la vida como conocerlo y ese momento de emoción que el niñito ahí, sí dice la mamá, que cuando fue ese momento que él como que sacó el bracito al ver que ella también tenía como, no tenía su bracito, lo chocaron y desde ahí a él le cambió el ánimo muchísimo. Y apenas hicieron una entrevista previo a un partido de ella y llevó al niño, pero ya años después, el niño, o sea, esa foto, la del 2019, el niño tenía un año. Entonces ahorita ya años después se volvieron a encontrar. La entrevista está muy tierna, el niño un amor también, pero él dice que fue su inspiración, o sea, al haberla conocido y ella también dice que para ella fue una inspiración porque darse cuenta como que no están solos, ¿no? Porque imagínate tener una discapacidad así tan chiquito y ver a alguien que tiene igual, decía él que era su aleta feliz como la de Nemo. Ya que no tiene una aletita. Y además, checa la heroína que puede ser para este niño porque ella fue la primera mujer en jugar sin, bueno, con esa capacidad diferente y además ser seleccionada. Exactamente. Imagínate todo eso también, cómo puede impulsar a, pues, la infancia con capacidades diferentes. Total, y justamente ahorita que dijiste que es la primera mujer en estar con discapacidad en una selección, también fue la primera mujer en salir en un juego de FIFA, ¿sabías, Munir? A ella la puede, o sea, de que fue la primera y fue como guau, o sea, qué padre que metan como diversidad y aunque tenga la discapacidad esté también en el juego de FIFA. Por eso eso también me pareció bien bonito. Sí, cuando juegas FIFA ya están las... Sí, Javi, todo, exacto, exacto. Ay, pues, me pareció una nota muy bonita, muy tierna. Hablando de fútbol femenil, Trinity Rodman, hija de Renice Rodman, hizo un penal, bueno, se enfrentó más bien con Shaquille O'Neal y, pues, ahí también ya, no sé si tenemos imágenes. Ahí está, exacto. No, a ver, meterle penada a Shaquille O'Neal que no es que no es su tamaño. Sí, claro. O sea, imagínate ese momento. Si sacamos un poco por arriba no va a ser. No, 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 no. Y luego la tiene en medio. Exacto, bebé. Shaq es un monstruo. Sí. Y es un amor de güey. Sí, además, ¿cuánto mide Shaq? O sea... ¿Va a ser de qué será, como 2, 8? No sé, pero sí es un... 2, 5. Yo creo que sí, 2, 10. Sí, pero además es un refrigerador. Sí, por eso. Es así. O sea, enfrentarte a penada. Imagínate que te hubiera tocado así, 2, 16 metros, mire. Es un ropero. Imagínate que te hubiera tocado eso ayer, muy bueno. Es un ropero. De portero ayer. Mira, Shaq no se podría aventar, pero tiene un alcance, o sea, un rango de manos. Yo creo que abre los brazos y ya tapa la portería. Tapa todo, tapa la red. Haciendo así. Tiene un rango de alcance. Se hubieran puesto ayer así. Claro. Munir contra Shaq. Oigan, y también Trinity Rothman llegó a un partido del Washington Spirit en un Red Bull de la F1. Ahí la estamos viendo. Amo. Qué potra empoderada. Gracias todo. Así deberás de llegar, Munir. ¿Está fue caliente? Que me ofrezca. Me voy a hablar a la Red Bull que se me ofrezca ahí un coche viejito para venir hacia Santa Fe. Oye, sí, eh. Aprovechando que no hay tanto tope. Porque en el T-Fex sí se me queda. Pero tú sí te has subido, o sea, la vez pasada fuiste con este, ¿cómo se llama? Pedro Name, ¿o cómo se llama? Pancho Name. Pancho. Y te subiste al carro y fue. Pero tiene un coche de rally. O sea, es muy diferente. Ah, ya le de rally. Pero sí me dio la vuelta en el autódromo. Le dije a Pancho, güey, exprimele. ¿No grabaron eso? O sea, ¿no tiene? ¿Y nunca lo pusieron aquí como cápsula? Nunca me enteré, de hecho. Deberían. Estará padre buscar esa cápsula. Luego se los paso, por ahí está. Qué padre. Pero sí le dije, fue Pamela, me llevó a Pamela. Pancho, le dije, güey, exprime tu coche como limón de taquero. ¿No te dio miedo, la neta? No. ¿No? No, pues me gusta manejar rápido. Joder, yo con la velocidad sí soy de que. Yo también se me diste. Pero ¿por qué? No sé, o sea, de repente voy así. O sea, Carlos me odia, me odia. Porque va manejando y yo, cuidado, cuidado. Pero veo que las mujeres somos así. Es nefasto hacer eso. ¡Tapé! Y él así de que, nada más veo como respira y dice, ya, vengo bien, por favor, duérmete. Yo creo que tiene que ver eso, ¿no? También, o sea. Qué horror es él así. Y además, ¿cómo está manejando la otra persona? Pero vas de que hace, venta. O sea, va súper, él no maneja rápido. Va bien, pero yo siento que no va a frenar o que va distraído. Ah, ya. Entonces voy de que, no, frena. Ay, no, qué horror. No sean como yo, por favor. Que no hagan eso, ¿eh? Es horrible. Pero todas somos así. Uno es tanto tanto en el coche que te vayan dictando como si fuera videojuego. Mi abuela hacía mucho eso. Yo soy como tu abuela. Yo veo el, este, ¿cómo sea? La velocidad, sí, yo veo de. Ah, o sea, tú te quedas por la velocidad. Todavía. Tú estás más pasable. No. O sea, yo de que. No, yo soy lo peor. O sea, de verdad es que nadie me quiere de copiloto. Jamás. Nadie me invite a su carro. O de que hay un bache y de que. Así sabes. Traes coche a la derecha, coche a la izquierda. No pises el bache. Queda un chingadazo de la izquierda. ¿Qué abuelo? 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 Las que asustan, van manejando y yo, así es, así, ¿qué? No, no, no. Perdón, nada. Qué dolor de hígado. Sí, 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 sí. No hagan eso. Munir, de hecho, ha ido aventando el coche afuera de la oficina, o sea, de acá. Lo han visto aventar el coche. A la productora, Lupita, la quería atropellar un día. A la mente, la manejo muy chingón. Lupita, te quería atropellar con gusto. No, a ver, un día saliendo acá de caliente, la productora, Lupita, me esperó. O sea, salimos juntos, me esperó. Y carrereamos. Ah, eso no lo dijo, Lupita. No lo dijo. También le gusta manejar raro. También la historia, Lupita. Quería presumir el coche nuevo, la Lupita. Ah, sí, oye, no les digo que Lupita, que si el coche nuevo, que si los jerseys, que si el concierto. No, bueno, yo quiero así como que la vida de Lupita. Sí, yo también. Lupita, queremos, cambiamos, por favor, un tiempito. Sí, aunque sea un fin, cara. Sí, estaría muy rico. Estaría muy rico. Oye, vamos a hablar del tema favorito de Ale. Justamente, lo escogimos porque iba a estar Ale. ¿Qué? Y el de Munir. Los, nada más que se escuchó. Taylor Swift. ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Nada. Munir, ¿qué escucharon? ¿Qué era lo que siempre decía? ¿Y qué es lo que más vas a extrañar de ahora que termina la temporada? Para que no extrañe. Que ya no vas a ver nada más de Taylor Swift. No, para que no extrañaras a Ale, vamos a ver qué dijo Travis Kelsey sobre su relación con ellos. ¿Qué dijo Kelsey sobre eso? Man, I'll tell you what, I think the London shows, I think she's at Wembley eight times, which is mind-blowing that she can do that many shows in one stadium and fill that thing up. I played in Wembley once and I don't even think we filled that thing all the way up. So, yeah, so I think London's always an amazing city, Paris is a beautiful city, and she'll be all over Europe, so there won't be a bad show, I promise you that. You packing your bags to a couple, maybe? Oh, you know I gotta go support. I love that. You know it. Y ahí lo estamos escuchando, él está muy orgulloso y está de que empoderado por Taylor Swift, o sea, totalmente. Aparte, Taylor Swift ya es billonaria, o sea, ya está confirmada como billonaria, pues ya estaba en el top uno de fenómeno mundial, ahí estamos viendo la empotra empoderada. Ella, y justamente esto que logró de ser billonaria, lo logró nada más con su carrera musical, o sea, de cantante, porque no fue de otra cosa más que de su carrera. A mí me parece algo de admirar totalmente. Por supuesto. Porque, guau, o sea, es un fenómeno y de verdad que yo siento que está como justo en el mejor momento de su carrera, de su vida, pero le falta todavía. O sea, siento que todavía va a llegar a romperla todavía más. Y fíjate que en alguna ocasión estaba leyendo comentarios de alguna publicación sobre Taylor Swift, de precisamente eso, ¿no? De los logros. Y dicen, pues claro, muy fácil, cuando tu papi millonario hace todo lo posible para que, a ver, no, 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 no. Tu papi puede ser millonario o no, pero tú tienes que tener talento. Exacto. Y eso es algo que Taylor Swift tiene. Tiene muchísimo talento como cantante, como compositora y no por nada tiene tanta afición. Sí, es verdad. Entonces, mira, la oportunidad que se te haya dado como se te haya dado, si no tienes el talento, no vas a llegar tan lejos, quizás un poquito, quizás todo, pero no así. Pero no como lo que ahorita ya logró. Por supuesto. No, no. ¿Cuántas personas o artistas o futbolistas que han querido ser cantantes con todo el dinero del mundo? O quien sea, que ha intentado y no lo logra. O hijos de cantantes reconocidos que dices, claro, porque es su papá, ¿no? Claro. ¿Lo va a lograr? No, nada que ver. Por supuesto que no. Miles de historias que no. Y Taylor, o sea, solita, ha llegado hasta donde está ahorita por ella. O sea, por sus logros, por sus ganas, por todo, por su talento. Pero esta es guapísima. Yo de verdad que esa pareja de Travis y de Taylor a mí me siguen cantando y se los firmo que van a tener hijos y se van a casar muy pronto. ¡Ay! Yo sé que sí. Oigan, y también Travis habló sobre que Taylor, vamos a escuchar, bueno, de lo que escuchamos también, de que está muy vigente ya en el mundo musical, gracias a Taylor Swift, porque obviamente es algo como que a él no le llamaba tanto la atención. Y obvio, ya le llama porque ya está viviendo en carne propia lo que es la vida musical. ¿Va a rapear? Sí, ahora, ojalá se echarán ahí un dúo de... Es que no puedo dejar de reír de ver la cara de Munir en nuestra plática. Sí, la cara sí de... Si ustedes lo vieran, les daría risa también. Me la estoy pasando... Es rarísimo. Bomba. Él odia... Bueno, no odia a Taylor Swift, pero nada, se va a aflojerar, ¿no? Eh, un poquito, sí. Pero, bueno, pues vamos a ver, para que no se siga aquí durmiendo Munir, vamos a ver lo que nos preparó Joely, porque este sábado va a ser el día de la actividad física y Joe nos hizo una capsulita, así que vamos a ver qué hizo y qué dijo Joely. A ver, a ver, a ver, ¿dónde están mis godines, los que trabajan todo el día sentados? Los que comen sentados, porque hoy vamos a celebrar el día de la actividad física. Bueno, tres problemitas en el estar sentado todo el día. Uno, problemas cardíacos, dos, problemas de circulación de las piernas y tres, sobrepeso. ¿Cuántos de ustedes ahí están sentados todo el día con un poquito de kilos de más, no? Pues bueno, hoy con esta actividad física que vamos a hacer en Caliente TV, vamos a poner a todos activos. Acompáñenme. Un minuto de planchas. Un minutito. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, Ponchito. ¿Qué tal? A ver, ¿cuándo vuelves a hacer otra sección? 40 saltos de rana 40 saltos de rana y aquí en caliente tv no importa que estés comiendo todavía te toca hacer ejercicio virginia no te salvas de ésta si me salvo yo ya hice ejercicio hoy te toca el doble el hijo papelita ver que le toca 40 échale échale y eso que estaba comiendo uno y me robó sus chilaquiles chilaquiles un minuto de planchas para que te pongas bien me hay una marca a ver de afpó el timer no retro de 8 y aquí mi que está ya ya cállate aprieta y si lo logras no vuelvo a venir agarrarte un papelito que te toca 40 sentadillas 20 25 30 y 40 pues agarrarte un papelito y ahorita te decimos como te sentiste en cinco minutos hago las otras gracias mi justo con mucho gusto con mucho gusto a ti por por ponerme a hacer pecho vale pues ahí lo tienen puse a toda la familia de caliente tv a entrenar en el día de hoy estos godines hay que ponerlos a bajar esos kilitos de más entonces ustedes quiero saber cómo festejan este día de la actividad física ay pues ahí estuvo yo el y matándonos en un día laboral muy mal yo el y me duelen las piernas por tu culpa y me las vas a pagar te voy a poner a hacer lagartijas a ti también hoy poncho estaba que se lo llevaba la que se inflaba a las mañanas dice si sigue haciendo cápsulas gracias por tu cápsula es horrible porque no puedes quedar mal está ahí la cámara y es como claro mucha presión ya sé por acá ponen michel lópez fer lara es el galán de las abuelitas ahí es el chayán es el chayán el chalán dije el chalán no el galán el chayán es que el chayán de todas las mamás que quieren con chayán y las abuelitas ya muere por él por eso el chayán no chalán dije chayán el chayán es la silla de mariana confunde palabras le preguntaron emilio ya muy tarde ya se fue emilio pero le habían puesto el centella le puso emilio acosta que me tienes de mis chargers tienes algo de los chargers emilio acosta este no ahorita nada nada nuevo nada nuevo no te queremos nada no queremos nada es cierto emilio y ale masmonir y silvana de época este episodio muchas gracias alonso garcía por acá se están coqueteando está silvana silvia rebolledo la mamita de sil mamá por acá dónde estás virginia pregunta luis gómez que tiene crush con virginia anda por allá comiendo fruta pero él no le es el que le tira hate puede ser que sí porque después puso por favor no sean como ella pero creo que era referente a lo que decías de cuando uno va manejando y que vas echando las instrucciones de playstation sí entonces no es el de hate debe la vir el jefe de los godines viendo cómo hacen planchas y saltos de rana en la oficina después de ver esto puso alex landa qué bueno que regresó la belleza de ale garza por sting mario ay qué bonito y aparte la energía porque tiene una energía bien bonita hay muchas gracias sí oigan y ya para terminar karen hernández va a arbitrar el partido de pachuca contra contra atlas y pues esto también nos tiene muy contentos porque seguimos viendo arbitraje femenil en el estadio nemesio si así es oye muy bueno esto a ver creo que se vieron obligados lo digo obligados porque todo mundo les echó el ojo encima de que si las ponían solamente por el 8 de marzo los íbamos a crucificar está muy bien que lo hagan pero lo deben de hacer continuamente este torneo el que viene si lo que a mí me parece contrastante es ok ya hay mujeres en la liga mx varonil que chingón de verdad me un chingo de gusto no puede ser que no haya ambulancia asistencia médica directa en la liga mx femenil o sea cargar tu propia camilla que estamos en la novena división de finlandia del congo es ridículo no y no sólo eso digo no se necesita tener no sé un título de neurocirugía para saber cómo se tiene que sacar a una persona que además tiene todo en todos los signos de una conmoción cerebral entonces no puedes estar moviendo mucho no solamente la cabeza el cuello en todas las líneas para porque no se sabe todavía la extensión que puede tener el daño pero ni siquiera tener a alguien oye a por qué no que ella tuvieron que tener una muy fuerte si es de verdad una pena una lástima y una vergüenza no pueden tener cuánto tardaron 7 minutos 8 lo que han tardado 7 minutos con 42 o sea no no es una vergüenza franquicia de primera división sea varonil femenil no importa tienes el barro o sea es triste el local tiene el barro para tener claro pero es que es protocolo además independientemente del dinero que lo tienen es un protocolo de seguridad porque a ellas no aquella no puede haber un accidente con ellas o sea no sé o sea la verdad es deplorable y yo sí lo repruebo completamente a ver totalmente cartas en el asunto sí y justo ayer lo operaron tigres dijo que ya lo operaron a nadie rangel y va a estar tres meses sin jugar no bueno va a estar fuera o sea todo salió bien sacaron de hecho una foto que sale ahí con parche sí pobrecita y eso es lo que alcanzamos a ver porque la selección femenina española se queja de todo por algo porque ellas ven todo lo que la gente no ve por la cámara aquí a un accidente se queda exhibida la liga con todo lo que hace falta en la liga mx femenina híjole oigan pues ya nos vamos a darle muchísimas gracias ojalá que regreses más pronto munir muchas gracias esto fue caliente café caliente y los dejamos con desencajados